Y ahora le toca al pueblo. La asambleísta de la Revolución Ciudadana Mónica Palacios Zambrano ha sido suspendida por 60 días sin sueldo tras ser acusada de acoso laboral por un funcionario legislativo que trabajaba en el Bloque de Acción Democrática Nacional ADN. El Consejo de Administración Legislativa, CAL, tomó esta decisión con cinco votos a favor y dos en contra, dando lugar a una fuerte controversia política. La Revolución Ciudadana ha denunciado esta medida como un acto de persecución política acusando al gobierno de ser machista y misógino. Y esto no es nada si el señor no va a todas las mujeres las tratas mal. Imagínense. Vamos a ver. El presidente Daniel Novoa nos ha dicho a todos los ecuatorianos que la crisis en el sector eléctrico es a causa de un supuesto sabotaje. Pero ¿qué es lo que pasó el día de hoy aquí en la Asamblea Nacional? Venganles cuento. Como vemos en esta imagen, los asambleístas de Novoa votaron en contra de una fiscalización para que la Asamblea Nacional empiece a investigar las razones de los apagones que nos afectan a todos los ecuatorianos diariamente. Como les vuelvo a preguntar, ecuatorianos y ecuatorianas. ¿La crisis energética es un sabotaje externo, como lo dice el presidente Daniel Novoa, o es un autosabotaje que viene de su mismo gobierno? Ha dado categóricamente las acusaciones afirmando que nunca trabajó con el funcionario que la denunció. Según su versión, se trata de una maniobra ilegal e ilegítima por parte del oficialismo para perjudicarla políticamente. Esta suspensión ha generado un intenso debate sobre el uso de denuncias de acoso laboral con fines políticos y ha destacado las tensiones dentro de la Asamblea Nacional del Ecuador. Mucha tela que cortar, ecuatorianos. Muchísima tela que cortar. Un problema grave, un problema sin precedentes, un problema que ya cansa. En serio que cansa. Terrible, ¿no? No se olvide, suscríbase a nuestro canal. Suscríbase ya. El presidente Daniel Novoa nos ha dicho a todos los ecuatorianos que la crisis en el sector eléctrico es a causa de un supuesto sabotaje. Pero, ¿qué es lo que pasó el día de hoy aquí en la Asamblea Nacional? Vengan, les cuento. Como vemos en esta imagen, los asambleístas de Novoa votaron en contra de una fiscalización para que la Asamblea Nacional empiece a investigar las razones de los apagones que nos afectan a todos los ecuatorianos diariamente. Como les vuelvo a preguntar, ecuatorianos y ecuatorianas. La crisis energética es un sabotaje externo, como lo dice el presidente Daniel Novoa, o es un autosabotaje que viene de su mismo gobierno.